En la fría noche del alma que duerme y llora su dureza, un sí iluminó la oscuridad. El corazón joven que temblaba ante la entrega se volvió fuerte al toque de tu caricia. Y llegó la mañana, clara como nunca, al cobijo de una madre, guardiana de la fe. En el recinto sacro donde un corazón se engrida y se tiembla de amor y se ofrece la vida. Ahora todo ha cambiado, remanso de paz, inocente alegría, por fin pudieron dar aquello que su Dios pedía. Prefiero el paraíso, fue el grito de dentro, se perdió el miedo a dar, a entregarse, a morir, para vivir. Y la madre sonríe y abraza a sus pequeñas en el valle silencioso donde todo habla de ella. prefiero el paraíso, fue el grito de dentro, se perdió el miedo a dar, a entregarse, a morir, para vivir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!